Los memes llenaron las redes sociales tras la eliminación del Real Madrid de la Champions League. Los internautas incluso bromearon con el vaticinio de la FIFA de que la final sería entre la Juventus y el Barcelona. Estos memes se vularon sin piedad del empate de los merengues con los italianos en el Santiago Bernabéu. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.